última en Santanita Park partida la partida es mala para el 2, Blazing Charm se quedó muy lejos en el último lugar varios ejemplares saltan a buscar la punta entre ellos el 3 Durga igualmente se incorpora a la batalla por la parte externa, el ejemplar Rondeberge entre ellos está accionando el 4 Keep It Classy, igualmente el número 1 se mete en la pelea, el ejemplar See Ya Later, y más abierta está también la número 8 Flying Business en el quinto lugar, retrograda el 3 el ejemplar Durga que había tomado la punta al comienzo, 22-2, el primer cuarto de milla, desplaza por la parte externa, Galwalks into a bar, y se viene al primer lugar la número 7, el ejemplar Flying Business el 8 está en el segundo, ataca por dentro el número 1, Casilla Later para el tercero, igualmente la llevo a Durga, trata de incorporarse y desde el fondo Blazing Charm, la número 2 viene volando pero está muy lejos y abierta en 46-2 la media milla entran en la recta final Galwalks into a bar, tratando de sorprender la última de Santanita Park viene volando Blazing Charm por el centro de la pista está unos 8 cuerpos en la puntera domina la situación Galwalks into a bar volando Blazing Charm pero no podrá alcanzar a Galwalks into a bar la número 7 que sorprende en la octava de Santanita segunda Blazing Charm número 2 y tercera el 8 Flying Business de la pista